Buenos días mis preciosas, buenas tardes, mis príncipes, mis príncipes bellos Bueno pues ya estoy aquí, son la una prácticamente, una menos diez Ya he aspirado, he hecho una lavadora, he hecho un montón de cosas He estado haciendo limpieza de... Que es todo de abón Y tenía un montón de catálogos antiguos y todo eso Y he estado haciendo limpieza y los he puesto aquí para tirar Ya sabéis, he estado haciendo cositas He puesto los clips al ordenador, que anoche no lo hice A anoche me acosté bastante, bastante tarde y no lo hice Y he estado haciendo alguna cosita que otra Y nada, me estoy haciendo yo la comida mía Porque mis hijos anoche cenamos zoner y a ellos siempre les sobra Y entonces dice que no quieren comer otra cosa, que quieren cenar eso Ay que quieren comer eso Digo bueno pues nada, que coman eso si quieren Y que más, que más, que más Yo me estoy haciendo macarrones Me estoy haciendo macarrones Es que he tenido toda la mañana la cámara cargando Porque anoche al final la cargué un poco Pero no la puse, luego cuando me fui a dormir no la puse a cargar Y digo vaya a ser porque me voy a Barcelona con mi hija Digo vaya a ser que se me descargue Y entonces pues nada Uy esto se ha pegado Y entonces la he tenido toda la mañana ahí cargando Desde que me he levantado Digo la voy a poner a cargar Esperar un momento Esperar un momento Porque esto no lo he movido y se ha pegado Vale ahora Bueno pues ya os digo Que yo y mi hija nos iremos a Barcelona A dar una vuelta a ver tiendas y eso Quiero ir a Primor Quiero ir a Primor a ver que hay Y nada De momento no se ni arreglada ni nada Que por cierto ahora me voy a pintar Y hubo una chica que me dijo que me quería ver como me pintaba Que no hago nada en especial de pintura O sea yo no Pongo un poquito de Que me ha dicho una chica que mejor que la BB Cream Compre la CC CC Cream La Green será no lo sé Eso es lo que me ha dicho ella Entonces lo probaré Estoy a punto de comprarme una Pues en vez de comprarme la BB Cream Me compraré la que ella me dice Dice que es más como Que cubre más o algo así me ha dicho Bueno pues ya me voy a poner Yo me pongo esta de Bonté Me gusta bastante Espera un momento Está goteando mucho el grito Ahora Me pongo esta Si entra más claridad Me pongo esta de Bonté Pero ya prácticamente la tengo vacía No tiene casi Pero bueno La estoy aprovechando Y nada Yo me lo que ya me hago Yo me la pongo con los dedos No me suelo poner Con Con Esas cosas que os ponéis vosotras Con las Blue Divenders O con brocha O lo que sea No Yo me lo pongo así Yo me lo pongo así siempre Y nada Me pongo un poquito Y me voy extendiendo por la cara Y ya está Eso es lo que yo hago Tampoco no quiero ir muy 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 maquillada Entonces eso es lo que hago Uso mucho la paleta De La paleta que me pongo yo mucho Que le estoy dando muchísimo Muchísimo uso Es la de Mercadona Que me compré el año pasado Que me gusta muchísimo Esa es la que me estoy poniendo siempre Porque tiene colores muy así Y yo me los combino Me gusta ponérmelo bien Que no se me va a tocar cheo Y nada Ando toda la mañana por aquí Haciendo cositas Como siempre Yo en mi línea Que no paro He aspirado He hecho la lavadora He hecho mi cama Estoy haciendo la comida ahora Bueno, para mí Y luego en cuantito Acabemos de comer Pues mi hija y yo nos vamos Me quiero mirar una chaqueta Como os dije Que al final no me la compré Una chica me preguntó Y no me la he comprado todavía O sea que hoy quiero ir A ver si consigo comprarme Porque ya mismo se vendrá el frío Y nada más que tengo una Porque es que a mí me ha pasado Una cosa muy curiosa Con mi chaqueta Yo tenía dos cha... Bueno, tengo más Pero así para diario Tengo dos Tenía dos Tenía una negra Que es como tipo charón Muy bonita Larga Chaquetón Y tenía una lila muy bonita Muy bonita También así tipo anorak Muy bonito La cuestión Y lo tenía por lo menos Hacía cuatro temporadas El año pasado me desapareció ¿Me desapareció? No me digáis cómo lo he hecho Porque yo no la he tirado Pero me desapareció Y no la encuentro Y solamente tengo esa Luego tengo un abrigo blanco De paño Muy bonito también Pero ese lo pongo más para vestir Cuando salgo y todo eso Pues me lo pongo Pero... Un desastre No lo he encontrado nunca más Yo no sé si es que se cayó Cuando la atendí No lo sé Es que no lo sé Mira Me pongo esto Que es de la marca Vivo Es colorete Y yo me lo aplico así Con esta brocha Esto sí que me lo aplico Claro, no me lo aplico así Con la mano, no Y me lo pongo así Y me voy dando Y me lo pongo un poquito Pues eso es lo que me ha pasado Con ese chaquetón Que no ha habido forma De encontrarlo Y el año pasado Lo he tirado Todo el año buscándolo Y no lo he encontrado Es que yo no sé Es que jamás Al tenderlo Vino, viento y se cayó Pero vamos Yo me hubiera dado cuenta O lo tiré Pero yo tenía que tirarlo Bueno, pues no lo sé Chicas No lo sé Sinceramente No lo sé Bueno Y esta es con la paleta Que normalmente me maquillo Me pinto las sombras Es esta Que es de estos colores Ya ves que los tengo Súper, súper, súper gastados Súper gastados Pues son con esos O me pinto con este O con claritos Depende Depende del día Hoy me voy a poner Este de aquí Y nada Pues me aplico La sombra así Lo que pasa es que si me aplico Me ando para mostrar No veo lo que hago Me la aplico así Me voy dando Ya os digo que no me gusta Pintarme Yo me hago lo que Me la difumino Un poquito así Y ya está Y ya está Hoy me pondré Rimmel Que normalmente No me pongo Y me hago La rayita del ojo Y ya está Y así es como yo me pinto Tampoco tiene Si es que yo no sé pintarme Entonces yo hago Lo que puedo hacer Y ya está Pintarme un poquito Y ir un poquito arreglada Y ya se acabó Así Si miro para acá Pues no me veo yo Y me voy dando Y ya está Yo veo chicas Que se saben maquillar muy bien Pero yo no en mi caso Yo no me sé maquillar Y es que no me da O sea No tengo paciencia Para estar yo ahí Como veo a las chicas Que se ponen una sombra Y la difuminan Y se pone Te le quedan unos ojos preciosos Y yo no No, no, no No tengo paciencia Para eso yo No tengo Para nada paciencia Yo me aplico la sombra Esta y punto Y esto Porque es que no No, 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 no ¿Vosotros os creéis A las 7 de la mañana Que me voy a poner ya Difumilarme las sombras Que son colores Que así dentro Yo no No tengo nada De paciencia Para eso yo Bueno Pues ya está Más o menos Así Pues eso es lo que hay aquí Ya va cambiando La cara un poquito Y yo lo que siempre hago Es que limpio mi pincel Porque así Pues si al día siguiente Me pongo otra sombra Nada más que tengo dos Dos o tres Tengo ahí otro Este me lo compré Y he vuelto Era de la marca Yes Love Y esa tienda La cerraron Y ya no Pero me ha salido Muy bueno Lo que pasa Que está un poquito Ya como despeluznado Tengo que poner una toalla Porque no hay Y nada La seco La pongo ahí Al día siguiente Cuando me la aplico otra vez Pues ya está seca Así La pongo ahí Tengo un cacharrito Con las brochas Y ya está Y tengo un montón De sombras No me vais a pensar Y los lápices Los tengo aquí Tengo lápices De todos los colores De todos Lilas Plateados De todos los colores Este también es lila Muy bonito De abón Este es de abón Estos lápices Salen muy muy bien Muy bien Os los recomiendo Mucho mucho Son súper largos Y te duran Una barbaridad Bueno este porque yo Normalmente no me lo pongo mucho Porque los lilas y eso Me los pongo así Y me combino las sombras Pero Muy bien Tengo este que es así Como un plateado También muy bonito Pero este no es de abón Este no sé No lo compré Y ahora el que me pongo Siempre 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 Me pongan Este de primar Este de primar Este de primar Me pongo yo mis A ver Me hago mis rayitas Pero si me pongo mirando Para vosotros Me la voy a hacer En cuenca La raya A ver Me lo pongo así Y así me voy pintando Yo la raya Lo veis Así Da una rayita Muy simple Pasa que siempre Yo no sé por qué Aquí detrás No me vinto Y me da una rabia Ay A ver si A ver si Es que no llevo hasta el final No sé por qué Es que lo que os digo No tengo yo paciencia Para pintarme No tengo No tengo No tengo No tengo paciencia Y hoy me voy a poner Un poquito de rímel Porque estáis vosotras Ahí vosotras aquí Por eso me voy a poner Un poquito de rímel Yo Así Me pongo este Que se lo regalé a mi hija Y lo tiene ahí aquí Que es de Maybelline Y está muy bien Este 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 rímel Pero vamos Que yo no me suelo poner mucho Suelo poner un poquito Y ya está Así un poquito Por lo mí Tan pintorreada Como que no me gusta Pero vamos Un poquitín Y se acabó Y ahora ya me peinaré Anda ya me Ya me pinta por abajo Me parece Bueno voy a cortar ya Porque ya habéis visto Mi pintura Bueno chicas Pues ya estoy arreglada Ahora voy a ir a la habitación De mi hija A enseñaros El outfit de hoy Y nada Nos vamos a ir ya Son las 3 menos cuarto No sé si coger el autobús De un punto De las 4 O hay otro que pasa Que es el express Que pasa a las 4 y cuarto O así pasa Y es más rápido Si no lleva En un momento no lleva O sea que no sé lo que hacer Voy a ver Lo que quiere hacer mi hija Y entonces volvemos Bueno pues os voy a enseñar El outfit Llevo los zapatos rojos Porque como llevo esta blusa Que lleva cositas en rojo Aquellas que os enseñé Cuando iba a ir a trabajar Y os dije Me pongo los zapatos Porque me combina Pero luego no me los puse Porque no me gustaban O porque iba demasiado arreglada Pues hoy me los he puesto Bueno los zapatos Ya me los he puesto Varios fines de semana Pues la verdad Aunque sean así Altos Son como tipo plataforma Y son cómodos No me canso tanto Con estos zapatos Y por 5 euros La verdad Hoy lo que me quiero comprar A ver si veo Algunas fotitas que me gusten Y algún chaquetón o algo Que me guste Y me lo voy a comprar Ha habido una chica Que me ha preguntado Que si yo me corto el flequillo Porque siempre lo llevo Muy bien arreglado Si me lo corto yo Porque yo no sé Si os he dicho alguna vez Que yo soy peluquera Yo me saqué mi titulación De peluquera Y estuve trabajando Bastantes años de peluquera Lo que pasa Que luego ya tuve a mis hijos Y la peluquera es una Ya lo sabéis Quien haya trabajado en peluquería Es muy esclavo Yo cuando estaba Antes de casarme En una peluquería Estaba toda la semana Nada más que tenía el lunes Por la mañana fiesta Solamente Y trabajaba de Nueve de la mañana A una y media Me iba a comer Volví a las tres Y hasta las ocho A las nueve Dependiendo de la clienta Última que quedaba Entonces la vida De la peluquera Es muy esclava Ganaba muy poquito dinero Pero bueno Yo ahí estaba soltera todavía Al poco tiempo En mi casa Estando trabajando Ahí en mi casa Y ya no volví a trabajar Más por el tema De mis hijos Porque eran pequeños Yo no me podía dedicar A una peluquería Tantísimas horas Entonces Cogía cosas De muy poquitas horas Para yo poder Cominarme con mis hijos Y por eso ha sido Entonces ya después Ya no me he reciclado También se gana muy poco Y entonces pues ya me he puesto En otro tema de la limpieza Y eso y ya está Pero que yo soy peluquera Yo le corto el pelo a mi marido Se lo cortaba antes a mi hijo Lo que pasa es que mi hijo Ya va a la peluquería Porque él dice Porque él dice que quiere otro estilo Y yo sí Me corto mi flequillo Incluso a veces A mi hija le he cortado el pelo Ahora ella también va A la peluquería Y eso Es lo que hay Bueno pues os dejo Y ahora os voy a enseñar En la oficina Bueno pues mirad Llevo la blusita Esa que os digo Que llevan tonos Así granatosos Que me la compré Esta me la compré Enciana Llevo pantalón negro Como no Como no podía ser De otra manera Y mi zapato rojo Esperad A ver como me pongo Para que me veáis Vale El zapato rojo Ahora se ve más clarito Vale Llevo el zapato Pantalón negro La blusita esta Ahora se ve más claro Vale Me he puesto esta Esta crucecita aquí Ah sí Esta que sí que la veis Que cada vez Mira mi hija Es que vengo a su espejo Porque es más grande Y se ve mejor Que en aquel que es más oscuro Por eso siempre me vengo aquí A enseñaros mi ropa Y los zapatos Pues ya está Eso es lo que llevo Del pelo así suelto Y ya está Como siempre Mirad chicas Esta tienda es la mallorquina Pero tienen unas cosas de hogar Mirad que cosas más chulas Mirad que bolsa más bonita Mirad las tazas estas Es que chula Me encanta esa tienda Y paredo tiene cada cosa Pero es un pelín cara Es un pelín cara Mira con sus manoplas Los manteles Las paneras Bueno pues nada Os dejo Y luego nos vemos otra vez Chicas mirad Un cruce integral para mí Unas cañitas para mi hija Un copio para mí Pues esto es lo que vamos a merendar Mis princesas Vamos a merendar Y eso Y hemos entrado aquí un ratito Me he comprado un zapato Y ya os lo enseñaré Cuando yo iba a casa Súper súper chulo Te lo enseñaré Y había unas botas Que me encantaban Pero la verdad Por ahora los chicos 25 euros Con unas botas Que se van a romper A los dos días Como que no me hace mucha gracia Bueno pues vamos a merendar Y luego seguimos Chicas mirad Lo que me he comprado Mi nueva adquisición A ver si se ven Esperar Que lo voy a Ahora Un poquito más Esperarse Ahí para que me lo veáis Bien Mirad que zapatos más chulos Mirad Esperad Ahora Mirad Lo veis así Pero mirad Pasa que al ser negro Todo no se No se aprecia Pero Mi hija escondiéndose Para que no se le vea Pues si no se le ve Me aclararé yo O no Mirad Para que lo veáis aquí Es que al ser la alfombra negra Espera Que me voy a ir aquí Me voy a ir aquí A ver si se ven Yo creo que aquí se verán Mejor Porque es que Al ser la alfombra negra Es muy difícil Mirad Espera Ahora Mirad como son Son de villas Sí Mira Ahí ese se ve mejor Ahora Ahora aquí se ven mejor Mirad Mirad que bonito Que son No me digáis Que son preciosos Me han costado 15 euros Pero es que Los he visto Y ha sido Amor a primera vista Mirad Que bonitos Mirad Mirad que chulos Ahora se ven bien Ahora se ven bien Me encantan Me encantan Me encantan Son de plataforma Son muy muy chulos Uy madre mía Esto Espera 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 Que me vais a sacar Y yo Y me dijo Y me dijo que las Explegaban Y me dijo que no nos daba tiempo A ir Que si quería ir Nos íbamos en metro Después nosotras O si no Que nos venía a buscar Pero no íbamos a Marimar Y entonces dice No que nos venga a buscar Entonces nos ha venido a buscar Y ya nos hemos ido Y os digo Bien que lo hemos hecho así Porque ha caído una trombada Bueno Enorme Enorme Bueno Pues eso Me he comprado Estos zapatos Y he visto unas botas que me han súper encantado Pero es que valen 25 euros Bueno, ya se los he dicho antes Y yo creo que queréis que os diga Una tienda de chino, 25 euros y ya se cuelgan Estos me han costado 15 Pero es que los he visto y me han encantado Qué bonitos, qué bonitos Me han encantado A mí es que los zapatos así con tipo hebilla me encantan Me gustan muchísimo Y así con plataforma y esto Es que me han encantado No para ir a trabajar ni nada, pero para cuando yo salga Y a mí es que me guste Muy arreglada, no sabéis vosotras, que yo soy Y después hemos venido Y ya hemos ido a comprar a Albonaria Porque me faltaba carne, como abren por la tarde yo pues aprovecho Y he comprado pizza Y esta noche voy a hacer pizza para cenar Y nada, y quiero ver la película De la... Ah, no, no lo he dicho, eso Esta noche dan en Telecinco, me parece que es La ladrona de libros Y la quiero ver, la quiero ver Porque mi hermana se está leyendo el libro Y dice que es precioso Y cuando la vi anunciada digo La quiero ver, a ver qué tal Y nada, una vez que la vea A lo mejor después me leo el libro Pero ya sabéis que voy por la Catedral del Mar Y todo lo que me queda Y nada, eso Que lo hemos pasado bien Hemos merendado Mi hija se ha comprado un pantalón Se probó una camiseta monísima Así tipo Así toda de brillantito Muy bonita O sea, como de brillitos Muy bonita Pero decía ella que no su estilo Que no le gustaba Le quedaba monísima Digo, ahora para estas fiestas que vienen Te la podéis poner Pero dice, no, es que no es mi estilo No me la voy a poner Y digo, bueno, pues no te la compras Para gastarte 12 euros Y puede dejarla en el armario Y son tipo cortitas Que yo Me la podía poner yo Pero son muy cortitas Y además no De la parte de arriba sí Porque Que más o menos Yo no estoy tan gorda Pero eso es muy cortita Se ve así Lo que es de un poquito La barriga Y eso ya mis ojos No Yo ya no estoy Para enseñar Los michelines Y nada Y entonces eso Entonces esta noche Por lo que quiero hacer Es eso consigo Voy a hacer pizza Para cenar Y quiero ver la película Que empieza Me parece que a las 10 de la noche Empieza Y eso Es lo que va a ser nuestra noche Ya os digo Que son las 8 Ya mismo voy a subiros el vídeo Para que lo tengáis ya subidito Y lo podáis ver Y nada más Nada más Mañana no se lo caremos Porque mi hija dice Que una niña la ha dicho Es que mi hija es así Dice Que me ha dicho una niña Que hay un mercadillo muy grande En un sitio Pero no me acuerdo el sitio Digo Digo, no será el de Sabadell Y dice Sí, ese, ese es Que es muy chulo Que hay muchas cosas Digo, yo ya te lo he dicho muchas veces Pero como ella es anti-mercadillo Y a los mercadillos no le gustan Porque no hay marcas Y se ve que está acompañada Suya de clase Pues le ha dicho que hay muchas cosas Y mucha ropa Y muy chulo y todo Y la verdad es que sí Y es que yo le he dicho a ella Digo, es que aunque no tenga marca La ropa puede ser muy bonita Sin ser de marca también No todos de marca Digo, voy al mercadillo Y voy a ropa buenísima Y digo, yo tengo ropa del mercadillo De hace muchísimos años Pero como ella es así Dice, ah, pues vamos mañana por la mañana Pero es que andan lluvias Entonces no sé si vamos a poder ir O no, no lo sé O sea, depende de cómo se levante el tiempo Así haremos Y también si mi marido no duerme mucho Porque si duerme mucho no vamos a poder ir Porque claro, hoy se ha levantado muy pronto Se ha levantado a las 10 de la mañana Entonces mañana querrá dormir Pero a veces se acosta muy pronto Por la noche Y por la mañana se levanta a las 9 Si se levanta a esas horas Sí podremos ir Pero si se levanta, por ejemplo, a las 12 Pues ya no Y todo dependiendo de si no llueve Porque anda o lluvia Y esa tarde ha caído una guapa, guapa de tormenta Entonces, no sé Ya os iré mañana Pero bueno, si va al mercadillo Si me miro la chaqueta Porque la tienda que yo pensaba Mirarme la chaqueta Estaba cerrada, no abre No sé por qué Se ve que los sábados no abre Pero ponía de lunes El único día que cerraba era el O el lunes por la mañana ponía O el viernes, no me acuerdo exactamente Pero que cerraba un día a la semana Sí, pero por la mañana O sea, el sábado no ponía Y esa tienda abría los sábados Porque yo he ido muchos sábados Pero estaba cerrada Y que os iba a decir Pues nada, eso Que voy a ver si Subo el vídeo ya Porque tengo la primera parte subida Y ahora la segunda Y mi hijo está Hace ya tiempo Él ve un canal De películas Un canal de Un canal que dan películas y series En internet Lo ve Pero no se había suscrito Ni nada Pero esta mañana me ha dicho Que si se podía suscribir Que vale 8 euros Y 10 euros Si lo quiere perder Los dos ordenadores Y entonces pues Digo, no sé Digo Entonces dice Ah, pues lo puedo compartir Con un compañero de instituto Al instituto que va Dice Lo puedo compartir Con el que también quiere Entonces pagamos 5 a él Y 5 yo Digo, bueno Pues si quieres así Pues mejor 5 euros No son lo mismo Que 10 enteros O sea, una sola persona Y dice Ah, pues se lo comento Y a ver lo que me dice Y le ha dicho que sí El chaval le ha dicho que sí Que después el lunes Le dará los 5 euros Para que yo Los ingreses en el banco Bueno, ya está pagado Pero para que Para que Para el siguiente mes O lo que sea O para el mes este Que ya hemos pagado Para este mes Que hemos pagado Los 10 Pues si le dará los 5 Eso es los 5 del chico Entonces lo ha estado instalando En la tele Y la ha puesto por la UI Por la UI Bueno, él lleva toda la tarde Viendo la tele Le dice que está Es que está súper bien Él ve muchas series De ahí Ya anteriormente a esto Y ya nos hemos estado mirando Y yo he buscado una serie así chula Y me ha Ya he empezado a ver un poquito Pero no podía ahora Ponerme a ver la serie Porque tengo cosas que hacer Digo, pero déjala ahí Digo, ya la veré Y luego dice que te quedas Por el punto Que ya has dejado la serie Te quedas por el punto O sea, tú ves un trozo de serie Y no puedes seguir Pues ahí se queda O sea, se queda ahí en el punto ese Y luego sale otro día Pues tú lo sigas O al otro día O cuando quieras Lo sigues viendo Que me parece que está bien Porque así no tienes que No tienes que Que empezar de nuevo Y no sabes el punto Que te has quedado Y todo eso Y entonces pues eso Ya os diré Cómo va la serie O sea, ya os diré Cómo va el programa Yo creo que bien Porque él lleva ya De conocerlo Lleva mucho tiempo Y viendo cosas Y todo eso Lleva tiempo Lo que pasa es que Él no pagaba Se metía por no sé dónde Pero dice que era un rollo Porque había que ponerlo En español Y a veces no te deja Entonces dice Por cinco euros Y el chico paga Los otros cinco Pues la verdad Es que hay muchísimas cosas Él ve en esa En esa cosa Que está viendo Ve la de Una serie Que es bastante ¿Cómo se llama? Que es de zombies No me acuerdo Cómo se llama Joaquín de Ve Ha visto todas las temporadas Ya la está viendo Actualmente Que la están dando Y la verdad Es que dice Que está contento Que le gusta Que tal y que cual Digo bueno Pues cógetelo si quieres Y la verdad Es que a mi marido Que tanto le gusta la tele Pues ahí también puede aprovechar Para ver series Películas Porque a veces La tele normal No da nada Ni en la normal Ni en la otra Porque todo lo dan repetido Entonces no Bueno Os voy a dejar Y luego ya Volvemos a hablar Bueno ya estoy por aquí Son las diez menos diez Y ella ha cenado Y todo eso Y que eso iba a decir Ha habido una chica Que me ha hecho un comentario En el vídeo de hoy Que ella me preguntó Que protector De calor Para cuando me hago Las planchas Y todo eso Tenía O sea usaba Y no le contesté ¿Me disculpas? ¿Me disculpas? Que sí que me lo preguntaste Si lo tenía pendiente Pero se me olvidó Discúlpame Yo ahora mismo Te lo enseño Vosotros si algún día No respondo cualquier cosa Cualquier pregunta Decídmelo Sin ningún problema Que yo no me enfado Lo que pasa es que Comprender Llevo mil cosas en la cabeza Entonces a un comentario Puedo contestar Y mejor al otro no Pero no Yo leo todos 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 los comentarios Que me ponéis Contestar Ya sabéis que contesto A algunos Pero no a todos Pero leerlos Ya os podéis dar Por satisfechas Que leo Todos 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 ¿Vale? Entonces el protector Que yo uso Para el calor Es este Es de 3M Y va muy bien Es caro No sé si me cojo Uno caro A ver Caro Te dura eterno Esto Es este de aquí Es 3M Diamante Se llama Es esto Así Pasa que tiene Las letras hasta borradas Va muy bien Es así de pistolita Es negro Y me lo recomendó La chica de Claren Porque le pregunté A un protector Solar A un protector Para dar calor Cuando te haces Las planchas Secadores Y me dijo Este va súper súper bien Me dijo Una clienta mía Que es peluquero No sé qué dice Se lo lleva Es diamante Fuerza Extrema Y pone nuevo ¿Lo ves? Pone secador Planchas Tenacillas O sea que es este ¿Ves? Este así Con su pistolita Y el que me he comprado ahora En Yo había usado De Abol Unos Ahora me compré este Pero es que esto dura mucho Y el que me he comprado ahora Ha sido este de 100 Una chica me ha dicho Que va muy bien Y Eva Pitibusa me ha dicho Que es muy flojito Que ella lo ha usado Y que es muy flojito No lo sé Ayer lo enseñé En productos En productos que compré Pone spray Multiprotección Térmico Cuidado activo Hasta 200 grados No sé Eva me ha dicho Que es muy flojito Otra chica me ha dicho Que ella lo usa Le va muy bien O sea que no sé Cada uno Ya sabéis que Contamos como los ha ido Las cosas Y me costó muy baratito Me costó 1,99€ Me parece Sí 1,99€ Y yo me había pedido Uno En Abol Que costaba Me parece que eran 3,50€ Más chiquitito que este Pues no sé Lo que haré A lo mejor Me pido también El de Abol Por tenerlo Que yo siempre me he hecho Invierno y verano me he hecho Porque al pasarme Las planchas y todo eso Si no se me destroza Muchísimo el pelo Y me gusta Echarme mi protección En mi pelo Porque ya veis Que yo para nada Se me ve quemado el pelo Ni nada Bueno Pues nada Espero que te haya servido La respuesta De lo del Cuando pruebe este Os diré Este a mi me ha venido bien Lo usa mi hija Y lo uso yo Y yo la verdad Me ha ido bien También ya os digo Que la chica me recomendó Que había de la marca De Slaker Había muchísimas marcas Pero ella me dijo Este va muy bien Porque incluso una peluquera De aquí lo compra Y no sé qué me contó Y la verdad es que Lo he probado Y sí Y dura eterno Porque lo tengo Hace muchísimo tiempo Dura eterno Porque mi hija A veces se lo pone A veces no Últimamente ya no se ha aceptado Las planchas Mi hija Mi hija es que tenía Fijación con las planchas Digo Te vas a chicharrar el pelo Tiene 300 mililitros Pero claro Esta de la marca Es muchísimo mejor Obviamente Y ese tiene igual No, ese tiene 200 Tiene 200 Bueno Pues nada Espero haber Haberte Solventado la duda O la duda O que querías saberlo Yo este me ha ido muy bien O sea el negro me ha ido muy bien El otro hasta que no lo pruebe No lo puedo hacer Y aquí todavía me queda un poquito Bueno Pues nada Ya me voy a despedir el vlog Espero que el vlog de hoy así Os guste Ya sabéis Con aquel comentario abajo Y que más os iba a decir yo Pues ya nada más El vlog a lo mejor ha estado un poquito corto Porque todavía quedan 7 minutos Queda un poquito corto Pero bueno Hay días que son más cortos Hay días que son más largos Y hoy también Ya sabéis que los fines de semana Pues tengo menos cosas que explicar O si todo eso O si salgo Y todo eso Hoy he salido un poquito Hoy al andar menos Hemos grabado menos Pero bueno Espero que os haya gustado Lo poquito que os he grabado Os mando un beso fuerte 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 Para todas y para todos Y nos vemos en el vlog de mañana Chao Y nos vemos en el vlog de mañana